entonces ahora comienzo a trasladar las formas a esta grilla que teníamos cierto y me voy fijando en mi boceto para poder ir realizando los mismos cortes las mismas líneas cierto e ir respetando mi dibujo también comienzo a marcar suavemente dónde van los elementos para comenzar a distribuir el espacio igual me permití hacer unos cambios y cambié la puerta no me gustó cómo quedó con la diagonal entonces volví a marcar el cuadrado recto y marqué que cada uno de estos cuadrados mide dos metros o sea estos cinco centímetros representan dos metros en la realidad y con eso fui armando el espacio cierto y ya ubicando también el ancho de cada uno de los objetos por ejemplo los lavadores los lavaderos miden 90 por 80 centímetros por lo tanto en esos dos metros me cabían dos los mesones miden 240 por lo tanto me cabían diagonal a partir de un solo cuadrado hago también unos mesones largos cierto de dos metros en esa línea y marco la ventana tal como aprendimos a hacerlo en el dibujo anterior y voy marcando también cuando quiero ventanas más pequeñas las prensas además medían un metro diez por lo tanto me cabían perfecto una en cada uno de esos espacios que están organizados y vuelvo a marcar el doble ancho de la muralla para ir representando el plano con los elementos que aprendimos en el ejercicio que hicieron sobre su dormitorio